¿Qué es la idea de la vía pública? ¿Qué es la idea de la vía pública? No quieren enseñarlas a manejar y no les tienen paciencia para que ellas vayan a la conducción del volante de su vehículo. ¿Qué hay de cierto este dicho de mujeres al volante peligro constante? Yo digo que ese dicho no queda. A lo mejor porque siempre ha existido demasiado machismo y ahorita pues ya estamos en un tiempo de que tiene que haber equidad de género. ¿Qué consiste el curso? ¿Qué es lo que se les enseña? Mira, aquí se les enseña de lo que es teoría. En cuestión de teoría se les enseña reglamento de tránsito, accidentes viales, se les enseña lo que es primordial para todos los conductores que es educación vial. Y posteriormente pues el cambio del neumático que igual que los hombres pues tiene que también ser del mismo, las mismas manejos que hace el hombre en la cuestión del neumático lo cambian ellas también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!